Afortunadamente habla bien del Magisterio Duranguense, donde afortunadamente su gran mayoría está trabajando de manera puntual. Nada más si nos puede repetir el reporte del día de hoy, ¿cuántas escuelas pararon? ¿Cuántos más? No lo tenemos todavía, ello se hace finalmente al fin de las labores, donde conoceremos exactamente cuál sería este reporte de escuelas. Yo vuelvo a insistir, es la minoría afortunadamente, como fue, sí por supuesto, como lo fue la semana pasada, donde algunas escuelas pararon una o dos horas y finalmente muy pocas escuelas. ¿Cuántas sanciones van a aplicarse? Van desde sanciones administrativas, como puede ser una amonestación, un extrañamiento. Si fueran jornadas completas, es lógico, tendríamos que aplicar los descuentos correspondientes, pero ello será en función precisamente de los reportes que arrojen las supervisiones.